hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo abrir la puerta bloqueada de una lavadora de carga frontal les voy a mostrar todo el paso a paso para poder solucionar este problema bueno lo primero que tienen que tener a mano será tener una cuerda que sea bastante resistente y larga para poder abrir la puerta puede ser una cuerda de cualquier tipo pero y también puede ser un cordón de zapato que tenga el tamaño y el largo suficiente para poder hacer la balanca ya el concepto para abrir la puerta se basa en lo siguiente acá podemos ver la parte posterior de la puerta de la lavadora carga frontal el cual lo vamos a jalar hacia la izquierda para poder destrabarla de este rectángulo negro que ven acá ya así que vamos a cerrar la puerta la vamos a bloquear y les voy a mostrar cómo abrir la puerta bloqueada vamos a poner todo el cordel por el contorno del círculo de la lavadora y vamos a jalar hacia el costado izquierdo así como ven en el vídeo lo jalan con fuerza y van a ver cómo se va a abrir la puerta que estaba bloqueada vamos a repetir el proceso ponemos la cuerda jalamos con fuerza y la puerta se abrirá en forma instantánea como ven chicos el proceso es bastante sencillo así que espero haberlos ayudado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban nos vemos chau chau y